Son 9 de la mañana con 11, 9 de la mañana con 11, en Capital, tu opinión importa, y estamos con Carol Maraví, que nos va a hablar sobre esta muy próxima Marcha por la Vida, que se va a realizar el sábado 21 de marzo a las 4 de la tarde. Hasta donde yo recuerdo, Carol, corrígeme si me equivoco, luego de la procesión del Señor de los Milagros, el movimiento más grande de personas que se da en el Perú, es la Marcha por la Vida. Hasta donde yo recuerdo, el año pasado, salieron 250.000, 300.000 personas a la calle. ¿Qué cosa es la Marcha por la Vida? Carol, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Philly? Muchas gracias por invitarme y abrir este espacio para nosotros. Efectivamente, la Marcha por la Vida es la manifestación peruana popular más grande. Fuimos 100.000 en el 2013, 250.000, 300.000 el año pasado, y esperamos medio millón de personas este año. Medio millón de personas. ¿Por qué se tendrían que movilizar medio millón de personas el próximo sábado 21 de marzo en la Marcha por la Vida? Mira, la Marcha por la Vida es una celebración. La idea es celebrar la vida, llevar un mensaje de esperanza, de paz, para la vida en general. O sea, es de la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Es decir, los pequeños por nacer, la mamá, los ancianos, las personas que están en enfermedad terminal, todos. Todos están comprendidos en el tema de la defensa de la vida. Esta es una marcha que es antiaborto, anti-eutanasia. Así se puede concebir, porque hay gente que hace marchas por aborto y que tienen muchas organizaciones, ONGs, tienen activistas, tienen periodistas, tienen columnistas. Y para ser sincero, la Marcha por la Vida es una marcha en donde tiene mucha fuerza la Iglesia Católica y de repente la Iglesia Evangélica. ¿A quién más le importa una campaña antiaborto en el Perú? No es una campaña antiaborto. Es una campaña por la cultura y la vida. Una campaña que lleva a las personas a valorar la vida desde el primer momento. Cuando tú valoras la vida desde el primer momento, estás abierto a protegerla. Es decir, también eso nos lleva a respetar a todas las personas dentro de sus individualidades, llevar a la familia también a fortalecerse, a proteger a sus miembros, ¿no? Esperamos que cuando se instaure una cultura de vida, porque esa es en realidad el gol, la meta, baje también la violencia. El aborto es una de las cosas, es un tipo de violencia. La violencia contra la mujer, que es algo que ayer hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer. Correndo, y hemos estado tratando ahora el tema del acoso a las niñas. Había de cuenta que inicia el colegio y las chiquitas tienen que ir en falda al colegio. Por supuesto, y si tú valoras la vida de todo ser humano, esas cosas también tienen que cambiar. La idea es que todo eso debe ir cambiando con el tiempo. Es un tema largo, a largo plazo, pero la idea es que haya una defensa de la vida en todas sus etapas, de todas sus formas. ¿Cómo es que se puede lograr movilizar a 300 mil, 400 mil, 500 mil personas? ¿Dónde va a ser la marcha? Porque el IMAX que se va a inmovilizar medio millón de personas es una cantidad importantísima. Estamos hablando, ¿qué? Del 5% de los limeños. ¿Dónde va a ser la marcha? ¿Cómo se va a movilizar tanta gente? Mira, el encuentro va a ser en el cruce de la avenida Javier Prado con la avenida Brasil, a las 4 de la tarde, el día sábado de 21 de marzo. Normalmente leíamos esto haciendo en la mañana, pero con el tema del sol, el calor y todo esto, dijimos vamos a probarse en la tarde. También los niños, porque eran muchísimos niños. Van familias enteras, los niños, las mascotas, también están súper bienvenidas. Es más, hemos tenido mascotas siempre, lamentablemente las dos últimas, que eran nuestros voceros mascotas, que han pasado de mejor vida. Así que esperemos que traigan a otros. Pero la idea es salir caminando por ahí. Es una caminata pequeña esta vez. Normalmente íbamos hasta el Campo de Marte, pero nos quedó chico. Ya. Con los 700 mil personas. Sí, yo me acuerdo que toda la avenida Salaberry estaba repleta de gente. Te parabas en el puente del hospital del niño y tratabas de mirar hacia atrás, hacia donde viene la marcha, y no podías ver el final. No vives desde el horizonte, era alucinante. Sí. Entonces, claro, Campo de Marte quedó chico porque haces una vuelta en un, ¿no? Entonces hemos quedado en llegar malecón y ir hacia abajo, hacia la costa de la mano. Bueno, ojalá que lo cubran los medios. Yo conversaba con Quique el año pasado, cuando hicieron la marcha por la Unión Civil, cosa que es un derecho en el que yo puedo estar o no de acuerdo, como tú. Hubo una cobertura de medios increíble. En vivo y en directo, Canal N, Canal 7, RPP, todos los canales estaban ahí. Y cuando hubo la marcha por la vida, dije, medio millón de personas, las únicas ocasiones en donde sale esta cantidad de gente a la calle es, ¿en la marcha de los milagros o si Perú clasifica al mundial? El mundial no va de que tú no habías nacido, creo que, Carol. Pero que se cubra, porque esto es parte de la democracia. Uno no puede tapar el sol con un dedo. Pero, por dar un ejemplo, cuando hicieron la marcha por la Unión Civil, la Iglesia Evangélica del Perú, que son cristianos como nosotros, tienen otra forma de ver el mensaje de Cristo, llenaron, Carol, llenaron la Plaza San Martín. Llenaron la Plaza San Martín, que es 27 mil personas. Sí, prácticamente más de 20 mil personas. Y no salió en ningún sitio. ¿Por qué eran evangélicos? ¿Pueden ir evangélicos a esta marcha también? ¿Pueden ir ateos a esta marcha también? Todos están totalmente bienvenidos, todos. Es más, la gente que participa en la marcha por la vida no es que profese ningún... O sea, no necesariamente tienes que profesar ninguna religión, no tienes que ir con tu carnet de cristiano a la marcha. Ajá, claro. O sea, van todos, todos, ateos. Tengo amigos ateos que son prohibida a corazón. Claro. Porque simplemente es defender un derecho humano inalienable. Si no tuviéramos el derecho a la vida, no podrían existir otros derechos, ni la libertad, ni la privacidad, ni tu derecho a propiedad, ni nada. Correcto. 9 de la mañana con 17, vamos a una pausa y regresamos en Radio Capital. La marcha por la vida importa. La Carolina antes que llegue al mínimo, evita mezclar octarajes, acelera gradualmente, haz los cambios de manera adecuada, evita remolcar cargas pesadas o llevar mucho peso. Esto es eficiencia en el desempeño del motor gracias a Móvil Super. Radio Capital. Deja de guardar cosas por costumbre, mejor vende todo en OLX y haz dinero para extra para usar en lo que tú quieras. Porque publicas gratis, vende sin pagar comisión. No necesitas dejar datos personales ni tarjeta de crédito, se acuerda directamente con el comprador y es muy fácil de usar. ¿Qué esperas? Bájate la aplicación de OLX y publica eso que no usas. En OLX vender es fácil. Radio Capital. Son 9 de la mañana con 21. Acá te leo lo que me pone mi productor en la pauta, ¿no? La marcha por la vida, el aborto siempre será tema de debate. ¿Por qué me dices que no es una marcha antiaborto? Yo le entiendo que sí. Yo entiendo que sí es una marcha antiaborto y que la gente ha salido a las calles y decir, no, yo no quiero esa elección, yo prefiero tener un hijo, yo prefiero que nazca. ¿Por qué no ponerlo como yo creo que es? ¿Cuál es el inconveniente? ¿No quieren chocar con estas organizaciones pro-aborto que tienen tantas ONGs y manejan tanto presupuesto para hacer su prédica? No, lo que pasa es que el tema de la cultura, de la vida, de la defensa de la vida es un adenico muy amplio. El aborto es una de las cosas. Pero, como te decía al comienzo, hay muchas otras cosas. O sea, el aborto es realmente, en otros países se ha visto, es un fracaso social. Es decir, tú implantas el aborto en un país porque tus políticas de salud no han funcionado. Es decir, aquí en el Perú, una pobre mujer que está embarazada de repente en un poblado en la selva amazónica, tiene que ir, no sé, en botecito, en pequepeque, llegar a la orilla. De ahí no sé cuántas horas en mula hasta llegar a alguna posta médica. Eso no es justo. Ni para una mujer embarazada, ni para ningún peruano. Entonces, te digo, es muy amplio. Una mujer a veces de repente termina haciendo eso con alguna persona por ahí porque no tiene la oportunidad de tener la cobertura de salud que necesitan. Tú y yo pagamos nuestros impuestos, pero no nos vamos a salud, nos vamos a un privado, normalmente. Claro, así es. Una de las cosas que a mí más me indigna, y yo lo conversaba hace poco en un conversatorio que tuve en el Partido Apriste, se lo dije ahorita a Mercedes Cabanillas, y se lo comentaba a Cecilia Chacón y se lo hablaba a la gente del PPC y tal, el tema del feminicidio, del abuso constitucionario y los golpes que se le dan a las mujeres, y los asesinatos a mujeres, los envenenamientos a madres, ese es un tema de agenda que nadie, ningún partido político lo ha tocado como debe ser. Todos los días mata a una mujer, algún maldito que cree que es su propiedad. Eso es defender el derecho a la vida también. Por supuesto que sí. O sea, no, si tú estás en favor de la vida, estás en contra de cualquier tipo de violencia. O sea, la violencia contra la mujer, contra el niño, contra el anciano, también cuántos ancianos son abandonados y maltratados también. Mujeres abandonadas y maltratadas. Y eso se tiene que ver también desde la educación. Son nueve de la mañana con veintitrés, tú piensas ir a la marcha por la vida, cuéntanos, estamos hablando de que pretenden llevar al cinco por ciento de toda la población limeña. Aló, buenos días, ¿tu opinión importa? Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Le ruego a todos los que nos llamen que bajen siempre el volumen de su receptor para que no acople y podamos comunicarnos con tranquilidad. Sí, señor, buenos días. ¿Qué tal, hombre? Gracias por escucharnos en los noventa y cinco punto nueve. Cuéntame. Mira, estoy entendiendo lo de la marcha de la vida, estoy muy interesado desde que va a haber equipado, pero igual. El tema de la vida va mucho más del tema del aborto, porque mucha gente lo está centrando o lo está viendo ahí. El tema de que yo agarre un carro y tome una cerveza y salga a la calle, esa gente está contra la vida. Porque está poniendo en riesgo su vida y le vean los demás. El tema de que yo voy a agarrar y voy a hacer... Le pongo cierro de baja calidad. El cánero aquí pasada, este terremotos, este terremotos, este es ir contra la vida. Va mucho más allá del tema del aborto. Es la responsabilidad que tenemos que ver que todos los actos tienen consecuencias en la vida nuestra y de los demás, en todo tipo. Correcto. Desde tomar tu carro o desde ir a tu vida cada día. Gracias. Muy amable. Y aprovecho para preguntarle a Carol si es que esto va a ser descentralizado, si se va a realizar en simultáneo en algunas provincias. Ahorita me contesta Carol Maraví. Aló, buenos días, ¿tu opinión importa? Buenos días, Philip. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Arturo Ayala del Callao. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo anda el Yauca? Cuéntamelo. ¿Qué tal, Philip? Bueno, he estado escuchando a la señorita. A pesar de todo lo que está pasando en este momento en el país sobre temas de inseguridad, soy una persona que, como tú bien dices, soy pro en lo que viene a ser a la pena de muerte. Quisiera preguntarle a la señorita qué opina ella sobre ese tema. Ok, muy buena las dos preguntas. Muy buena las dos preguntas. Pregunto, Carol, ¿va a ser descentralizado esto en todo el Perú o solamente en Lima? Sí, desde siempre las marchas se han hecho en diferentes lugares. En Arequipa, por ejemplo, cuando nos llamaba el señor antes, se llama Corzo por la Vida. Es un pasacalle muy bonito. Ellos tuvieron el año pasado como 80 mil personas. Ellos no lo van a hacer el 21, sino lo van a hacer el 28 de marzo. Y, por ejemplo, Piura, que también el año pasado tuvo también alrededor casi de 100 mil personas. Imagínate, Piura y tumbes. 100 mil. Fue alucinante. Ellos también lo tienen el 21 de marzo a la misma hora que nosotros, si es simultáneo. Normalmente Ayacucho, Huancayo, Cusco, Chiclayo, Trujillo hacen marchas al mismo tiempo. Iquitos, por ejemplo, le hacen septiembre dentro del marco de la Semana de la Familia. Y así van ordenándose, organizándose. Pero el 21 no va a ser en Arequipa. El 21 no es en Arequipa. Es Piura, Lima, de todas maneras. Normalmente Cusco lo hace en el mismo fecha que nosotros, Ayacucho y Huancayo. Y yo le ruego poner al director imágenes en pantalla para que no vayan a pensar que Carol Maví está exagerando. La marcha por la Vida del año pasado fue multitudinaria. O sea, fue una cuestión alucinante. Repito, solamente oyó este mar humano en el caso del Señor de los Milagros o cuando Perú va al Mundial, que tú, Carol, ni lo has visto. ¿Tú qué tenía en el 81, Carol Maví? Estaba en un coche. ¿Tu opinión con respecto a la pena de muerte? Mi opinión personal me parece que también es otro fracaso social. O sea, llegar a ese nivel es que no hemos podido trabajar lo anterior. Y es un tema personal, eso no es un tema de la marcha por la vida, pero, por ejemplo, las cárceles. Nuestras cárceles en Perú están hacinadas, son un lugar de hacinamiento y un lugar de entrenamiento de futuros delincuentes. No es un lugar donde se ayuda a las personas a recuperar sus vidas, a tener elementos con los cuales sacar adelante su vida. Tratamiento psicológico, psiquiátrico, porque hay muchos que llegan porque son psicópatas. Son 8 de la mañana, 9 de la mañana con 27 en el tema de la marcha por la vida, Carol, hablaba del tema del adulto mayor. ¿A cuántos viejitos se les mata en vida? Los mandan a vivir a la azotea, no tienen un cuidado adecuado. El viejito necesita que le den de comer, necesita que le cambien un pañal. El viejito vuelve a ser niño, ley de vida. Yo le digo a mi hija, algún día tú me vas a dar de comer y me vas a cambiar mi pañal, porque así es la vida. ¿Cómo se le trata al adulto mayor desde el punto de vista cultural en el Perú? Hay muertos en vida. 9 de 28, estamos hablando de la marcha con la vida. Gracias por la espera, señora. Buenos días, opinión importa. Sí, señora. Sí, mi buenos días. Y buenos días a la señorita que acabo recién de llegar y he escuchado su comentario. Y la verdad que le felicito a ella por su gran labor que está haciendo, porque está apostando por la vida de los seres que todavía no saben, no se pueden pronunciar. Y entonces ellos como que reflejan la expresión de ellos. Y respecto a eso de la voz, mire, yo tengo un caso, por ejemplo, no solamente de la violación. Yo tenía una sobrina que salió embarazada así porque salía a la fiesta. La mamá se prestó para eso, para que lo aborte. Yo le dije, mire hijita, si ella que ya ha hecho cosas de grande, que la suma, pues. Y no me hizo caso. Y a los 3, 4 meses nuevamente. Entonces creo que eso ya no es tampoco, hay que llegar a salicidismo. El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. Y también asumir su responsabilidad, porque también es parte del Estado esa responsabilidad. Muchas gracias. Muy amable. Son 9 de la mañana con 29, con 41. ¿Hay alguna marcha de este tamaño en Sudamérica? No. La marcha, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya tiene 43 años haciéndose, porque es, no menos, 41 años haciéndose, también llega a 300 mil personas, más o menos. En Bogotá me dicen que hay una marcha muy grande. Bogotá logró, sí, también como 250 mil personas. Ahora bien, hace poquito en Argentina se hizo una marcha protestando por el tema de la muerte del fiscal Nisman. Sí. 230 mil personas y fue una noticia que dio la vuelta al mundo. Asumo que las agencias internacionales, que están tan dadas a cubrir todos los temas que es el izquierdo en el Perú. ¿No es cierto? Porque acá hay que decir, acá hay un tema ideológico. Sí. Este, sería bueno que, ¿no? Que France Press, que United Press, que DPA, que las vean, ¿no? Que la Deutsche Welle vea, que Univision lo ponga, que la ponga la CBS, porque así como son tan dadas a dar malas noticias del Perú, que desgraciadamente a veces damos malas noticias, ojalá que dé la vuelta al mundo, que tenemos una marcha que puede llegar a tener medio millón de personas en las calles. Nueve y media de la mañana, pausa, regresamos. Ya se viene la campaña escolar, ya estamos en plena campaña escolar. Hermano, no sea ágil, señora, por favor, sea vivaza. No vaya a comprar útiles en el primer lugar al que llega, hay que saber buscar y comprar precios. Contate una vuelta por Utilex, una cadena de amplias librerías donde tienen la mayor variedad de útiles escolares. Demuestra que eres un papá que sabe y una mamá, una súper mamá y comprar precios. Utilex, tu especialista en útiles. Radio Capital. Son 9 y 33, en la difusión se hace la fuerza. ¿Te ha sido sencillo acceder a Radio Capital? Bueno, porque nos conocemos, pero en el común de los medios les están dando a ustedes cobertura para entrevistarlos, para fomentar la marcha, para promocionar la marcha. Como digo, le dieron al MOL todos los espacios en televisión. Había, sí, por haber, en Canal 4. Habrá que preguntarle, pues no sé, pues a la mamá de Chicho Mombe, que es más católica que tú que yo, si le va a decir al hijo, pues, que en Canal 4 lo promuevan. Si los señores miroquesadas son católicos de verdad o no. No, igualito pasa, pues no sé, pues el señor Jesús Amor en Canal 2. La gente que maneja el 9, la gente que maneja el 5. Yo entiendo, te digo que la mamá de Chicho es hipercatólica. Entonces, ¿hay promoción de esto en los medios? ¿O es un tema que te miran de costado y te dicen, no, que mira, que vamos a esperar y tal? Dime la verdad. ¿La verdad? Sí. Te ponen muchas trabas, sí. ¿Cuál es la traba? No sé, parece que no está de moda defender la vida y está de moda defender, no sé, ponerte una falda y no depilarte las piernas. No sé, pues, ¿qué estará de moda? Pero no está de moda defender la vida. Entonces, no es noticia, aparentemente. Entonces, no sé, pues se tiene que morir alguien o tiene que haber un escándalo. ¿Para qué sea noticia? Porque creen que es solamente eso, ¿no? Yo te he dado varias cosas. Te he hablado del feminicidio, del abuso. La vez pasada que salió un niño que había sido torturado por su papá. Una cueriza. Hay niños que acaba de matar una nana a un bebito tirándolo contra la pared. Eso también es defender la vida. Por supuesto. ¿Cuántas mamás y papás maltratan a sus hijos? Sí. Porque están en drogas, porque son alcohólicos, por diferentes razones. Correcto. Entonces, no tiene que ver solamente con el tema del aborto. Es el tema de la eutanasia, el tema del maltrato contra la mujer, el abuso contra los niños, el feminicidio. Aló, buenos días. ¿Tu opinión importa? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Juan de la Auditoria. ¿Qué tal, Juan? ¿Tu opinión importa? Un saludo para tu invitada y quisiera hacerle una pregunta. Sí. ¿La marcha por la vida es por la vida en general o solamente por los seres humanos? Me refiero a la corrida de toros, pelea de gallos, arboricidios, etc. Porque también son seres vivos. Es solamente con el tema de las personas, de los seres humanos. Sí, porque si no, imagínate, reventamos Lima. Correcto. 9 de la mañana con 36. Silvita González, ¿qué opina la gente en las calles? ¿Qué opinas tú? ¿Tu opinión importa? ¿Tu opinión importa, Philip? Bueno, la marcha por la vida es algo muy importante y por qué no participar. Pero justo estabas también hablando sobre el tema del aborto, que es un tema bastante debatible. Por mi parte, yo no soy quién para decirle a alguien, aborta, o decirle, no lo hagas. Es una decisión muy personal y muy difícil. Pero vamos a ver qué opina el público. ¿Qué tal, señora? ¿Su opinión importa? ¿Usted cree que se debería dar ese derecho, por ejemplo, del aborto a las mujeres? Yo pienso que el que se legisle, se saque una ley donde la mujer pueda tomar la decisión libre, supuestamente bien dirigida, ¿no? Ella puede elegir si tiene a luz o interrumpe ese aborto terapéutico, se puede llamar, ¿no? Porque hay muchos casos, por ejemplo, en que una mujer es violentada, ¿no? Y el ver un niño que crezca con el rostro del violentador, por ejemplo, la mujer de hecho no lo va a querer. O de hecho ese niño desde el vientre de su madre va a empezar a tener la no aceptación, ¿no? Este, entre otras cosas, ¿no? Otras consecuencias. Ese hecho de que yo como mujer, ¿no? Decido tener un hijo, ¿no? Y que además nos apoye las leyes, eso es un aspecto muy importante, ¿no? Es muy bueno. ¿Su opinión importa, caballero? ¿Y usted estaría de acuerdo tal vez con este tema de legislar? Un tema muy, muy sensible, ¿no? Sí, la verdad que también es un tema muy, muy sensible. Yo como católico, si mis creencias me dirían que no, en realidad hay casos muy extremos, ¿no? Que inclusive tienen que ver mucho el tema de la salud, de la vida, porque estamos hablando también de derecho a la vida. ¿Y justo porque se vería de esta marcha por la vida que se va a realizar? Claro, porque en realidad hay otros casos, no solamente del aborto, ¿no? Cuando hay personas que están con enfermedades terminales y es terrible, o sea, ver el sufrimiento de estas personas. Que tengan la posibilidad de elegir, ¿no? A veces todos recomendamos a Dios, pero también en la parte humana, ¿no? Ver sufrir a la familia y a la misma persona, ¿no? Es un tema que se debe de legislar con urgencia, porque no podemos estar insensibles a ese tema que es muy particular. Termino rápidamente acá también con la opinión del caballero. ¿Qué opinión tiene, Caio? Yo sí estaría de acuerdo, pero para casos terapéuticos. Que la ley se reglamente bien, se elabore bien, porque podría conversarse también en un negocio, un libertad. Que se abuse de esta ley. Se abuse, claro. Así que con ciertas restricciones, claro. Bueno, caballeros, su opinión importa y está fiel la opinión del público a esta hora de la mañana. Jesús María, adelante. Son nueve de la mañana con treinta y nueve. Y yo también tengo mis reservas con respecto al tema de la violación. A mí me parece que es cruel, pues, obligar a una niñita a tener el hijo de un violador. Y yo soy católico, pero igual, digo, Dios quiera que jamás me pase. Para eso existe el tema de la píldora del día siguiente. Yo sé que la iglesia católica es radical en el tema, pero lo que pasa en el Perú no es tan usual como pasa en otros lugares del mundo. Claro, acá hay cualquier cantidad de padres, padrastros, tíos, primos, hermanos, que violan a las niñas. Y uno va al hogar de la madre y encuentra niñitas de doce años o trece años gestando. Quiere decir que las han violado cuando tenían doce años. Y yo ahí sí tengo mis reservas de hacer nacer esa criatura y generar un trauma de por vida. ¿Cuál es tu opinión al respecto del aborto por violación? Esas niñas que tú dices que las encuentras en un hospital a los doce años gestando, no las han violado a los doce años. Las vienen violando desde que eran mucho más pequeñas. Obvio. Entonces el problema que tienes ahí es un problema mucho más grave que un embarazo. Es un problema de una, no sé, deshumanización, salvajismo, todo lo que quieras, de una niña que la están violentando posiblemente desde que tiene cinco o seis años. Con el permiso de la madre. Y a veces puede ser papá, a veces es el abuelo. Puede ser cualquiera, o sea, del entorno de confianza. Entonces, ¿qué sucede? Y lo que sucede, por ejemplo, en muchos casos en Estados Unidos, también de pederastía, ¿no? Que las chicas, los papás, el papá lleva a su hija a abortar a un centro abortivo y luego la sigue violando. Y el centro abortivo es un cómplice porque no denuncia a la policía. Correcto, pero en los casos generales, yo entiendo lo que tú me estás tratando de decir, pero la verdad es que obligar a una niña que ya está embarazada a tener el hijo de alguien, que muchas veces la niña ni siquiera tiene el valor de decir quién es. Porque vas a tener un hijo de tu propio padre, que es una cuestión absolutamente antinatural y bestial. O de tu hermano, o de tu tío, porque es obvio. ¿Quién tiene acceso a una niñita de 12, 13 años? Como es obvio, tiene que ser gente del entorno muy cercano. Obligar a una niña a tener ese hijo en esas circunstancias es marcarla a esa persona y a esa criatura de por vida. Te digo, más o menos lo que sucede en la práctica de chicas que han sido violadas. Bueno, conozco el caso de una chica mexicana, también de una niña peruana, pero el caso de esta chica, que las dos han continuado con sus embarazos. La chica mexicana estuvo aquí en Perú el año pasado. Ella fue violada violentamente por dos desconocidos que la secuestraron, la metieron en una camioneta, la violaron durante dos días completos. La niña la recogieron del borde de una pista ensangrentada, la llevaron a un hospital, estuvo inconsciente, dos días también. Y el doctor le dijo, bueno, puedes abortar, porque es un caso de violación en Estados Unidos. Ella vivía en Los Ángeles. Y la chica le dijo al doctor, niña, 12 años, doctor, el aborto me va a desviolar, me voy a olvidar de todo esto que he vivido. No, hijita, no te vas a olvidar, entonces, ¿para qué voy a abortar? Ella tuvo su hija, que se acaba de graduar de la Universidad de Contabilidad, que la mamá, bueno, se llama Liana, la hija se llama Janet. Y, bueno, dieron su testimonio, estuvieron en un canal aquí conocido, dando su testimonio. Y eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que una chica que ha sido violada, que es un trauma que espero que a mí no me pase, a ninguna de las personas que quiero, ni a personas que no conozco les pase, porque debe ser algo horrendo. Si ya están poniendo una ley contra el acoso sexual a una mujer, a mí, que te den un piropo esos vulgares en la calle, ya te revuelve las entrañas. Te puedes imaginar una violación, lo que puede ser una cosa como esa. Entonces, no me lo puedo imaginar. Entonces, un trauma tan fuerte, añadirle el trauma de decidir tú sobre la vida de otra persona, que además está dentro de ti, debe ser, o sea, es traumático. Entonces, lo que sucede de casos que conozco en Argentina, aquí en Perú, en Estados Unidos, en España, en un montón de países, es que las chicas que abortan luego de una violación, no marcan más el recuerdo de la violación. Lo remarcan. Y es muy difícil que salga. Tenemos una llamada en espera. Te agradezco, Carol. Tenemos una llamada en espera. Vamos a ver qué opina la gente al respecto. Aló, buenos días. ¿Tu opinión importa? Buenos días, señor Philly Bater. Lo felicito por su gran programa que tiene. Yo le escucho todos los días. Mire, señor Philly Bater. Mire, señorita. Yo pienso de que también están descuidando, creo, a los niños con discapacidad. Yo le digo esto porque vive en carne propia. Mi nieta es una niña con discapacidad autista. El profesor violó. Quedó en denuncia, quedó en todo. Pero hasta el momento no hay nada. Nadie dijo nada. Es una niña que ahorita su mamá es madre soltera. La ha llevado a su colegio. Pero no hay justicia para los niños. Yo solamente quisiera, así como piden para el aborto, hay una ley también para esos malditos que violaron. Mi vida me ha cambiado totalmente. Sé llorar, se sufrí, pero no lo hago delante de mi nieta porque es muy inteligente mi nieta. Ella escucha su radio capital. Le gusta la música del señor Philly Bater cuando pone la entradita porque es una niña muy inteligente. A los tres años ella empezó a leer. Y no hay derecho para los violadores que tienen que matarlos porque es una lacra que va a ser hoy día mía. Todo el mundo destruyó a nuestra familia. Todo, señorita, y la justicia. Gracias, señora. Amén. Gracias. Yo también. O sea, ahí tengo otra discusión con la iglesia católica. Yo sí estoy a favor de la pena y muerte para los violadores de menores, para los que matan por lucro, para los terroristas. O sea, una persona, Carol, que porque 500 soles y yo le pago, va y agarra balazos a Carol Maraville sin preguntarme por qué. Es una persona que tiene el más mínimo desprecio, el más mínimo aprecio por la vida. O sea, un tipo que viola sistemática a una niñita, y hay veces que son niñitas, que pueden ser autistas, niñas con retrasos. Es un tipo que no merece vivir. Porque ulteriormente el alma es lo que juzga a Dios, ¿no? No el cuerpo. Es un tipo que lo tiene que matar. Es un tipo que no puede vivir. Imagínate violar a una niña autista. Posiblemente si fuera mi hija yo misma lo mataría con mis bravas manos. Pero yo, personalmente, ¿me entiendes? O sea, a lo que, y eso es un tema larguísimo que podríamos conversar en otro momento. Es que una cosa es que tú, por reacción, apasionadamente, por defender a alguien al que tú amas, lo hagas, lo entiendo. Pero ya hacer legal matar a alguien ya es hablar de otra cosa. Pero, Carol, precisamente, ok. Emocionalmente un padre al que le dicen que violaron a su hija y le embarazaron va y lo mata, ok. Eso sería delito. Pero, ¿por qué no racionalizarlo con un debido proceso? Tienes un debido proceso y se comprueba porque tienes cómo comprobar el día de hoy la tecnología avanzada y mucho. El temeladén y tanto, sí. El temeladén. Y un tipo que ha violado a una persona, un tipo que le ha destrozado la vida. No solamente a esa personita. A muchas otras personas. O sea, a todo alrededor, a toda la familia, porque vas a ver todos los días a la consecuencia de un acto salvaje. Entonces, yo sí creo en la pena de muerte. Porque además va a haber, no va a ser dubitable. Ahí está la prueba de ARN. Es el tío que viola al niño. Bien muerto estará y que Dios lo juzgue. Yo no soy Dios. Dios juzga tu alma, no tu cuerpo. Y hay un montón de gente en la iglesia, padres, que están a favor de la pena de muerte. Sí, seguramente. Pero eso no es un tema de iglesia. Por decirle de iglesia. Y del común de la... Yo te pregunto, ¿tú crees que si yo abro los micrófonos y le pregunto a la gente si está a favor de la pena de muerte? Posiblemente de la inmensa mayoría. ¿Por qué no legislamos sobre algo que quiera la inmensa mayoría? Si defendemos la vida también. Sí, tendrías que hacerle cambiar la constitución. Ah, se puede cambiar la constitución. Cambian tantas cosas en la constitución cuando quieren. Son 9.43, pausa. Regresamos en Radio Capital. Tu opinión importa. En la excelencia profesional estudia los diplomados de la Cámara de Comercio de Lima en administración, marketing, finanzas, logística, comercio internacional, venta, recursos humanos y contabilidad. Te esperamos en nuestras sedes de Jesús María, Callao, Los Olivos, Antanita. Llámanos al 219-1616. Pregunta también por nuestros seminarios virtuales y cursos in-house. Radio Capital. Crece haciendo las cosas bien. El uso de software ilegal retrasa el avance de tu empresa. Evita multas, virus y pérdida de información. Con Microsoft Office 365, compra un producto original que te ofrece las aplicaciones que ya conoces como Word, Excel, PowerPoint o Outlook. Pide tu Microsoft Office 365 desde un sol diario. Es obviamente un valor referencial. Más información en www.o365.pe. Esta web es facilísima. La letra O, 365.pe. O llámanos al 610-1267. Apunta el teléfono de Microsoft 610-1267. Y no te olvides, no arriesgues tu negocio con multas, virus y pérdida de información. Compra un Microsoft original. Son nueve de la mañana con 52. ¿Qué organizaciones están atrás de esto? O sea, además de lo que es obvio que es la Iglesia Católica porque el Cardenal Cipriani ha tenido una labor protagónica. ¿Hay otra clase de iglesias o instituciones laicas, no es cierto, que están atrás de la marcha por la vida? En realidad une a muchísimas organizaciones. Hay organizaciones laicas, como dices tú, tipo ONGs. Hay, sí, también organizaciones de jóvenes. Por ejemplo, este sábado, el 14 de marzo, tenemos el encuentro de los jóvenes voluntarios. Hemos tenido un encuentro también hace dos semanas. Han sido 3.000 chicos. 3.000 chicos que están ya como voluntarios en la marcha. Y sí, pues son organizaciones de diferentes tipos. También hay personas de organizaciones religiosas de iglesias evangélicas, también. Que tienen una inmensa capacidad de movilización. Sí, sí, sí. Estamos todos unidos porque es un tema, creo que universal y que une a todo el mundo. Organizaciones de mujeres, el tema de feminicidio, repito, es una barbaridad. Las organizaciones por defensa de la vida de los niños, estos niños flagelados, los niños golpeados. O que lo ha hecho la señora. O sea, niños con discapacidad y que la ley no los respalde. Que de repente vas a denunciar y no te hagan caso en una comisaría. O las mujeres que son violadas o son violentadas, les pegan. Simplemente van a una comisaría y el comisario te dice, bueno, ¿qué habrás hecho? O sea, no te hacen caso. Hay que trabajar mucho el tema de educación. Y eso viene desde la casa. Y desde la mujer misma, la misma mamá, tiene que ayudar a su hijo a entender que es igual. O sea, no puede ser que le digas a la hijita, hijita, levántate y sírvele a tu hermano. No. O sea, todos los miembros de la familia son iguales. Y todo ese tema de equidad en el trato se aprende en la familia. Son nueve de la mañana con cincuenta y cuatro. Nueve y cincuenta y cuatro. Estamos hablando de la marcha por la vida, que es el día... Veintiuno de marzo. Veintiuno de marzo, cuatro de la tarde en... El cruce de la avenida Javier Prado con la avenida Brasil. Nueve y cincuenta y cuatro. Aló, buenos días. ¿Tu opinión importa? Aló. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Señor Bates, muy buen día. Jorge Ponce de Caraz. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Bueno, muy buenos días. Un gran saludo a la gente de Guaraz, que nos escucha en los noventa y seis punto uno. No, no. Caraz. Ah, caramba, también, Caraz. Cuénteme. Buen día a su invitada. Mucho, buen día. Muchas de estas marchas, y lo voy a decir con todo respeto, son dirigidas por fanáticos, porque no razonan, se quedan en su dogma, en su creencia. Claro, todo el mundo tiene derecho a ello. Pero, por ejemplo, para mí, ninguna religión, ninguna representante de ninguna religión, tiene derecho a querer imponer su fe. Y creo que solamente deben hacerlo dentro de sus templos. Por todo respeto, el señor Cipriani, el monseñor Cipriani, que quiere que todo el mundo siga sus reglas. Y eso, yo no lo veo bien. Pero, ¿y dónde está, aparte que no entiendo, Jorge, a ver, ¿dónde está la obligatoriedad? Es una marcha en la que quiere, el que quiere va y el que quiere no. No, 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 yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero con esas marchas entiendo que quiera que la gente reflexione y se fijen que las cosas que están haciendo, las decisiones que se tomen, se tomen de manera correcta, pero como que quieren también que uno piense que eso está mal y que no lo hagan. Por ejemplo, como usted bien dice, la pena de muerte, hay gente que se la merece y eso no es de que es disuasiva, que le van a tener miedo o no. A mí no me interesa que sea disuasiva la pena de muerte o que tengan miedo a ella o no. Me interesa eliminar lo malo. Lo malo se elimina. Pero correcto, pues, o sea, como le digo, yo también acá estoy, le agradezco al señor Ponce. Sí, gracias. Gracias, yo muestro, pues, mi desacuerdo con Carol, pero Carol no se araña ni nada parecido. Y va a haber un montón de gente en la marcha por la vida que también está a favor de la pena de muerte para los menores. Y va a ir a la mano, o sea, no quiere decir que hay un pensamiento único que todo el mundo piense igual y titititito. No. O sea, ni que Cipriani le diga a todo el mundo, a mí me llamó Mons. Bambaren y Mons. Bambaren, ¿no es cierto? Que supuestamente está a las antiposas de Cipriani, ¿no es cierto? El señor Mons. Bambaren dijo acá en Radio Capital que él estaba a favor de la pena de muerte. Que quien le toque a un niño lo aten a la rueda de un molino y que lo tiren al agua. Y casi lo matan a Bambaren. Tuvo que salir a explicar y cuánto... Pero, o sea, Bambaren tiene derecho a opinar también. Y en la iglesia hay una inmensa corriente de gente que sí está de acuerdo con la pena de muerte. Lo que pasa es que así lo más públicamente es bien complicado que un monseñor lo diga como lo dijo Bambaren. Es un tema que de repente puede ser hasta opinable en algunos casos. Perdón, además van a ir evangélicos, van a ir ateos. Sí, sí, sí. ¿Por qué no puede haber un ateo que quiere tener a su hijo y está? ¿Por qué no puede haber un ateo que tiene a su padre enfermo y el ateo quiere seguir tocando a su padre caliente todos los días? Porque cree que se comunica con él. Ese ateo sabe, según su visión, que todo acaba el día que muera su papá. Pero no lo quiere desconectar. Ese ateo también irá, pues. Y va al que quiere. O sea, es así de sencillo. Es una expresión popular. Es una expresión popular y con toda la libertad del mundo. Claro. No se trata de convencer a nadie. Va al que quiere y el que no va también con ese problema. 9 y 57. Aló, buenos días. ¿Tu opinión importa? Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Sí, habla María Luz Benetri, acá de Chorríos. Sí, le quería opinar sobre el tema que está planteando la señorita sobre una marcha. Yo también estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque en realidad esas personas ya no tienen arreglo. Acá se aplica el derecho constitucional, el bien común. El bien común de la sociedad pesa más que un delincuente. Pero yo preferiría antes que una marcha, que bueno, ahorita en este momento que hay tanto ruido político, mejor, ¿por qué no presiona un proyecto de ley del Colegio de Abogados de Lima? De repente el Colegio tiene apoyo de todos los abogados que estamos ahí, ¿no? De repente proponemos que seamos nuestras, la propuesta, ¿no? Ya que nadie toma la iniciativa, yo creo que sí puede. Bueno, lo que pasa es que ellos no promueven la pena de muerte. Pero lo que voy yo es que, cuando me hablas de organizaciones laicas, ¿qué clase de organización laica, que no tiene que ver con religión, está yendo? Bueno, está, por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Unidos por la Vida, que es una organización que defiende la vida y la familia. ¿La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos no está yendo? No, no sé. No, ojalá que vengan, están súper invitados. Porque la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos defiende como loco a todos los terroristas, sabios y por haber, y el derecho humano fundamental, de hecho la vida de un don nacido que no tiene quien lo defiende, ahí no se mete. Sí, pues no habrá... Es extraño, ¿no? Sí, no habrá publicidad sobre eso. ¿Manuela Rambo no está yendo o no? A veces van, pero van a hacer su propia manifestación paralela a veces. ¿Paralela? Digo, ¿por qué no van con las mujeres que están siendo golpeadas? No, no da réditos, pues, no da réditos. ¿Cómo no va a dar réditos? Se van a ver medio millón de personas. Es la marcha, repito, es la marcha más grande del Perú y de repente de la más grande de Sudamérica. Es que esas organizaciones reciben, y lo hemos hablado hace un poquito, de financiamiento de centros, de organizaciones abortistas, por ejemplo, de Estados Unidos. Eso lo dice, ¿no? Y hace poco Barack Obama ha abierto unas, creo que son cuatro mil millones, ¿no? Cuatrocientos millones de dólares para promover el aborto en Sudamérica. Y estas organizaciones reciben plata ahí, si vienen a nuestra marcha, por supuesto, les cortan el flujo. ¿Por qué no hacen tanto los derechos humanos? Yo no creo. Carol, ha sido muy amable. Entonces, reitera, la invitación es el día... 21 de marzo, a las 4 de la tarde, sean todos invitados, lleven ropa ligera, zapatos cómodos, y una linterna porque vamos a terminar en un gran festival musical en la noche. En Radio Capital, la marcha por la vida importa. Ha sido muy amable, Carol. Gracias. Son 10 de la mañana, en punto, nos quedamos con Guido Lombardi. Pausa, regresamos. Este programa llegó gracias a...